Una de las canciones más hermosas que tiene el Pameguay. Sufro al pensar que el destino logró separarnos Guardo tan feos recuerdos que no olvidaré Sueños que juntos guardaron tu alma y la mía En las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver Hoy te miras tan solo en todo tu recuerdo Siento en mis labios tus besos dulce y papurú Tu cabellera celosa caíce en su sueño Y me estrechan tus brazos amantes a largo y suave de tu burú Mi corazón en tinieblas te busca con ansia Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí Porque cintilla ni el sol ilumina mis días Y al llegar la aurora me encuentra llorando Mis noches sin ti Mi corazón en tinieblas te busca con ansia Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí Porque cintilla ni el sol ilumina mis días Y al llegar la aurora me encuentra llorando En mis noches sin ti Gracias por ver el video